Hola, buenas. En este vídeo te voy a enseñar la estructura del examen Aptis punto por punto, ¿vale? Al detalle. Bien, vamos con ello. Este examen tiene cinco partes, que son las siguientes. Tenemos el core, que es la gramática y el vocabulario, y que tenemos 25 minutos para hacerlo. Después tenemos reading, para lo cual tenemos 30 minutos. También tenemos writing, 50 minutos, la parte de escribir, y después está la parte oral. Que se compone de listening, 55 minutos, y de speaking, 12 minutos. El orden para la realización de este examen es speaking primero, y después listening. Después de eso puedes elegir en qué orden quieres hacer el examen, ¿vale? Aunque siempre es recomendable no dejarse el writing para el final, porque puedes estar un poco cansado. Vale, vamos a ver cada una de estas partes en detalle y con ejemplos, para que te quede bien claro cómo es este examen. El core. El core, como hemos dicho, evalúa gramática y vocabulario, y tenemos 25 minutos para hacerlo. Por ejemplo, tenemos 25 preguntas de gramática y 25 preguntas de vocabulario. Todas las preguntas de gramática son de completar frases y a elegir entre tres opciones, A, B o C. Por ejemplo, como estas que tienes aquí. La number one dice, La respuesta correcta es fewer. Seguramente has pensado que es less, pero es un error muy común. Para los nombres contables, como people, que es el plural de personas, 10 personas, para nombres contables, si queremos decir menos, lo correcto es decir fewer. Y less para incontables, aunque en la vida real utilizan less para todo, por eso es normal que hayas fallado. Bueno, las otras dos no las vamos a ver. En otro vídeo veremos más cómo hacer el core. Y vamos a seguir la otra parte del core, la del vocabulario. Bueno, el vocabulario se subdivide en cinco partes, ¿vale? La primera de ellas es sinónimos. Y tenemos cinco preguntas. Un ejercicio como este en el cual tenemos que unir las palabras de la columna de la izquierda con las de la derecha. Por ejemplo, un sinónimo de vital. Pues el sinónimo de vital es essential, ¿no? Esencial. Ese sería, el ejercicio se haría de esa manera. O sea, simplemente uniendo el sinónimo con el sinónimo de la otra columna. Vale, segunda tarea de el vocabulary. Definitions. Ahora es casi lo mismo, pero en vez de ponerte la palabra, te la define. Y hay que elegir cuál es la definición correcta. Aquí tenemos cinco definiciones y otras tantas palabras que hay que unir con la definición. La primera dice A group of people who work together in the same place are Gente que trabaja junta en el mismo lugar son colleagues, ¿vale? Colleagues, colegas. En inglés la palabra colega solamente se refiere a compañero de trabajo, que en español también existe esa acepción, ¿no? Vale, la tarea tres del vocabulario es completar frases. En este caso, con nombres. Y son otras cinco preguntas. Tenemos la frase con un hueco en medio y varios nombres para completar esa frase. La número once dice The hueco was easily able to identify the suspect. Él, lo, quién. Fue fácilmente capaz de identificar al sospechoso. The witness. The witness. Witness quiere decir testigo. Muy bien, esta sería la tarea número tres de vocabulario y ahora vamos a la cuatro. La tarea número cuatro de el core, de la parte de vocabulario, es completar frases, igual que antes, pero en esta ocasión vamos a utilizar verbos. Y tenemos también cinco preguntas. Igual, lo mismo que antes, solamente que en lugar de nombres ahora tenemos verbos. La número dieciséis dice My parents are going to, hueco, need the money to buy a new car. Mis padres van a, a mí, el dinero para comprar un nuevo coche. Esta es la forma, aunque ya lo explicaremos en otros vídeos, en la que vamos a intentar resolver estos ejercicios. Traduciendo mentalmente. My parents are going to lend me. Mis padres me van a prestar a mí, me van a dejar el dinero para comprar un nuevo coche. Y por último, la tarea número cinco se trata de collocations. Las collocations son palabras que suelen ir juntas, ¿vale? No es sinónimo, no es definición, son palabras que suelen ir juntas una con la otra. Aquí tenemos el comienzo y tenemos que completarla. La veintiuno dice standing. Standing quiere decir de pie. ¿Con qué va? Con ovation, standing ovation. Una ovación en la que el público se pone en pie. Eso es una standing ovation, ¿vale? Eso son las collocations. Y hay que aprender que hay parejas de palabras que suelen ir juntas. Muy bien, hasta aquí tenemos el core y ahora vamos a ver el reading. Recordamos, el core han sido veinticinco minutos, bastante fácil, y en todas las partes del examen, como es un examen multinivel, vamos a tener muy fáciles de nivel A2 hasta más difíciles nivel C1. En el core puede ser que vayan mezcladas, aunque por lo general es dificultad creciente. Pero en el resto de partes siempre va a ser dificultad creciente, como en el reading. En la primera parte será nivel A2, luego B1, B2, hasta llegar a la última parte que será la más difícil y que evalúa el nivel C1. Reading, four parts. Tiene cuatro. La primera de ellas es complete sentences. Muy parecido a lo que hemos hecho, pero nos lo evalúan en la parte del reading y es un nivel muy básico, A2. Por ejemplo, para completar frases tenemos un pequeño texto y cinco huecos. En el number one dice, is looking for his first, y un hueco. Tenemos work, job, or occupation, que es lo que tú buscas. Buscas trabajo y es look for a job. En este caso la palabra es job. Vale, parte 1 del reading, vamos a la parte 2 que ya va subiendo el nivel como vas a ver y es ordenar una historia y tenemos seis preguntas o seis párrafos que ordenar. Mirad, en este caso nos da el primer párrafo ya seleccionado que es la A. Hay que traducir siempre al español, aquí nos da igual la pronunciación que tengamos, no hace falta, simplemente hay que traducir al español. Aquí dice que este hombre nació en los Estados Unidos en el 1890, pero que su infancia no fue feliz. Pues ahora tenemos que buscar la siguiente frase. Normalmente suelen ser relatos de historias, por lo tanto, si aquí nos ha dicho la niñez, la infancia, pues hay que buscar qué le sigue. Va a ser cuando era pequeño, obviamente ahora no vamos a hablar de cuando era ya mayor. Así que la siguiente frase sería la E. Mirad, his father died, nos ha dicho que su infancia no fue feliz y ahora eso engancha con el motivo por el cual esa infancia no fue feliz. Su padre murió cuando él tenía cuatro años y su madre tuvo que encontrar un trabajo para soportar a la familia, para criarla, ¿vale? Así que Harlan se quedaba en casa para cuidar de su hermano y su hermana más jóvenes que él. Muy bien, esa sería la que seguiría y siempre vamos a ir buscando el nexo de unión. Antes nos ha dicho una infancia que no fue feliz y se engancha muy bien con el hecho de que su padre murió, ¿verdad? Vale, vamos a la part 3. Bueno, esa sería la 1 y así seguiríamos haciendo el ejercicio entero. Y vamos a la part 3. Ya sabemos que cada ejercicio va a ser más difícil que el anterior y esto va a suceder en todo el examen. Así que aquí tenemos fill the gaps, hay que rellenar huecos, en este caso 7 huecos, para lo cual tenemos 10 opciones. Tenemos un texto. Vámonos al punto de la primera frase y dice Es una de las maneras en las que alguien está intentando lidiar con los precios de las casas ascendentes. Pues en este caso pues hay que buscar como siempre y bueno, se ha pasado, era la F que era investors. Era los inversores están tratando lidiar con los precios de las casas que suben. Lo que quiero es que entiendas el ejercicio. Y la cuarta parte, el cuarto ejercicio del reading, el más difícil y por lo tanto el que más tiempo nos va a llevar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si cada ejercicio va a ser más difícil que el anterior, vamos a planear el tiempo. En la de los sinónimos ocuparemos unos 3 minutos, en las definiciones 5 minutos o así, en las de completar las frases unos 7 y nos dejamos para esta última casi 15 minutos porque hay mucho vocabulario y es muy difícil. Tenemos los párrafos, hay que darle un encabezado, un mini título de cada párrafo, hay que unirlo con 7 párrafos. Por ejemplo, mirad, vamos a tener 7 párrafos y 8 títulos, desde la A hasta la H, que vamos a tener que darle a cada uno de estos párrafos. Se lee y se va traduciendo, aquí no lo vamos a hacer porque sería un poquillo largo y el vídeo se alargaría mucho, pero básicamente yo tengo que leer el párrafo, traducirlo y ver con qué título de párrafo encaja mejor, ¿vale? En este caso, ¿de dónde viene? Resumiendo, dice en la primera frase, ya podéis ver, que está hablando de la pizza y que dice que tiene una larga historia en el Mediterráneo, de diferentes culturas, incluyendo los griegos, bla, bla, bla. Así que dice, ¿de dónde viene? El título de este párrafo sería, ¿de dónde viene la pizza? Y la colocamos en su pregunta. Muy bien, pues ya hemos visto el Reading, hemos visto el Core, ahora vamos al Writing, la escritura. Muy bien, pues tiene también cuatro partes, el nivel ascendente, la primera de ellas es respuestas cortas en las que tenemos que usar solamente entre una y cinco palabras. Ya sabemos que es un nivel A2 y por lo tanto es muy sencillo. Vamos a verlo, en este caso, en este ejemplo tenemos que rellenar un formulario para un Order Meals Online, ¿vale? Es una página web o un club para, no es un club, es una página web para pedir comidas a domicilio, ¿vale? Desde la web. Entonces, pues se rellena todo, tu nombre de usuario, fecha de nacimiento, ciudad, número de teléfono y demás. Facilísimo. Ese es nivel A2. Pasamos ya al del nivel B1, en el cual tenemos que responder una pregunta de información personal de entre 20 y 30 palabras de longitud. Para este caso nos suelen poner ya en la situación en la que va a discurrir el resto del examen del Writing. En este caso dice, eres un miembro de un club de voluntarios. Por favor, por favor, dinos algo sobre ti y por qué quieres ser un ayudante de la gente mayor para nuestra organización, ¿vale? Tú te has apuntado a ese club de voluntarios para ayudar a los mayores y entonces te presentas por qué te gustaría ayudar a los mayores aquí en nuestra organización. Entre 20 y 30 palabras a un nivel de exigencia B1. Quiere decir que no hay que buscar grandes complicaciones, ¿vale? Ahora ya vamos a la part 3, en la cual vamos ya a tener que mostrar un B1 un poquito más alto. Aún no llegaría a B2. Y vamos a tener tres preguntas sobre el mismo tema. Estamos en el mismo club. Entre 30 y 40 palabras. Aquí seguimos hablando. Eres un miembro de la organización de voluntarios. Y estás hablando a John en un chat room, ¿vale? En esta parte del examen siempre te ponen en el contexto de estar en Facebook o en un chat, en internet casi siempre. Háblale a John usando frases completas de entre 30 y 40 palabras de la respuesta, para lo cual habrá que usar algún conector. La A dice... ¿Por qué decidiste unirte a nuestra organización? Yo ya he sido miembro desde hace tres años. Bueno, es parecida a la respuesta anterior. En este caso, vamos a no decir lo mismo, ¿vale? Vamos a buscar sinónimos. Dos y dos palabras más en una conversación ya con una persona. Puede ser que sean dos o tres miembros los que te pregunten en el chat room. Vale, pues simplemente ya aumentamos un poquillo la longitud con respecto a la parte 2. Y vamos a intentar usar un poquillo más de gramática. Pero la subida de nivel fuerte en el writing se nota en la parte 4, al igual que en el reading. Pero es que la parte 4 aquí es la más larga con diferencia porque se compone de dos emails o cartas, ¿vale? Tenemos una informal y otra formal con la misma situación. Como veis, tenemos la informal en la cual vamos a ocupar unas 50 palabras y la formal en la cual vamos a utilizar entre 120 y 150 palabras. Vamos a ver el ejemplo. Nos pone en una situación común. En este caso dice, querido miembro, te lo voy a traducir ya porque no nos hace falta en estas partes, no nos hace falta hablar bien, no nos hace falta pronunciar, nos hace falta entender rápido qué nos pide y hacerlo. Estamos escribiendo que el famoso escritor, en este caso está sacado de otro examen, no del de los voluntarios, el famoso escritor de viajes, Mr. David Price, desafortunadamente no será capaz de asistir a nuestra próxima reunión del club. Aunque el señor Price no estará allí para firmar copias de su nuevo libro alrededor del mundo en 80 maneras o de 80 maneras, los miembros del club serán capaces de comprar una copia al precio de 25 libras. Si te gustaría reservar una copia del libro, por favor, contacta con la secretaria del club. Y con esa misma situación tenemos que hacer dos writings. La carta informal a un amigo, dice, escríbele un email a tu amigo, dile tus sentimientos y lo que estás planeando hacer. Sobre 50 palabras y unos 10 minutos. Y a tu amigo le dice, pues, en un lenguaje más coloquial, más informal y más cortita la carta, pues, qué faena, que no viene el escritor, yo tenía mucha ilusión con que viniera, estoy bastante enfadado, ahora no voy a ir a la reunión y tampoco voy a comprar el libro, por ejemplo. Y con la misma situación te dice, ahora escríbele un email a la secretaria del club, escríbele sobre tus sentimientos y lo que te gustaría hacer. Escríbele entre 120 y 150 palabras y ahora tienes unos 20 minutos. El temporizador no va individual, no va a ir por partes, vas a tener 50 minutos para todo, pero esto es para que seas capaz más o menos de organizarte, ¿vale? Pues con lo mismo y además casi lo mismo, escríbele sobre tus sentimientos y lo que te gustaría hacer. Pues aquí ya veremos más adelante si nos sigues, suscríbete al canal para estar al tanto de todo o apúntate a la masterclass gratuita que tienes aquí en la descripción también del vídeo y veremos cómo se empieza cada email, qué expresiones vamos a utilizar en cada uno para que se note que es un email informal y un email formal y cómo vamos a proceder en cada uno. Pero hay que hacer lo mismo, simplemente según sube la dificultad vamos a mostrar más gramática, más arsenal de recursos y un registro formal o informal que diferencie el tipo de writing, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos visto tres partes y ahora vamos a la cuarta. El listening. El listening ya sabemos que en realidad se hace la segunda parte del examen y como hemos dicho o dije en el vídeo de la estructura del examen, si lo has visto, si no, puedes verlo, pincha en la lista de reproducción. Tiene 25 preguntas que son de Multiple Toys, son de elección múltiple de ABCD, lo cual es una súper ventaja respecto a otros exámenes porque tiene mucha referencia de texto. Sabes que Perico le está hablando a Juanico sobre las vacaciones del verano. Entonces vas a estar atento además a lo que te preguntas y te dice ¿a dónde han decidido viajar al final? Y vas a estar enchufándote la antena, como digo yo, cuando vayan hablando de lugares y cuando digan Valencia vas a saber si han dicho que sí o que no. Por eso este examen es mucho más fácil el listening, aunque vaya subiendo el nivel y al final haya listenings bastante difíciles. Tienes todo por escrito, tienes el tono de los hablantes y puedes descartar y quedarte entre dos opciones cuando no lo entiendes todo, así que eso nos ayuda mucho. En este caso son 25 preguntas de ABCD, pero sí que se pueden identificar como tres partes distintas, que son la primera, la de la izquierda de la pantalla, Word and Number Recognition, en las primeras solamente vamos a tener que identificar una palabra o un número, puede ser que nos digan un número de teléfono y elegir la correcta. En la segunda ya va a ser un poquito más de una palabra, información específica, como por ejemplo, ¿dónde dejó el libro? Pues lo dejó debajo de la mesa en la habitación, podría ser una frase más larga. Y las terceras, la Inference, esa que se ve ahí, es deducción. Vamos a tener que deducir, no van a decir directamente estaba contento con el viaje, vas a tener que deducirlo por las frases que utiliza y también ahí es muy útil agarrarnos al tono de voz. Pues te pongo un ejemplo de cada una de ellas, por ejemplo, de las primeras de las de identificar simplemente una palabra o un número, dice, tu madre llama para pedirte que compres algo. ¿Qué necesitas comprar? You need to buy a book, coffee, water or food. Pues simplemente tienes que identificar qué específicamente tienes que comprar. En la trece ya estaríamos subiendo a un poco más de información. Escucha a un Radio Book Club, un club de libros en la radio. ¿Y cuál es la opinión de la mujer sobre el libro? La mujer pensaba que el libro era sad, simple, unbelievable or unemotional. En este caso también vamos a tener que inferir, vamos a tener que deducir el significado o puede ser que directamente te lo diga la mujer. Y lo que yo quiero que veas es que es una dificultad creciente, esto es más difícil que la anterior. Y, por ejemplo, la 23 diría, los amigos están hablando sobre libros. ¿Qué piensa el hombre de los libros que la mujer recomienda? El hombre piensa que los libros que la mujer recomienda son fantásticos, educativos, pasados de moda o difíciles. En estas no te lo va a decir, nunca te va a decir la palabra. En la otra, en la trece sí puede ser que te diga sad o la que era. Pero ya de la dieciocho en adelante te va a hacer que pienses por cómo lo ha dicho y por lo que ha dicho cuál es la respuesta. ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos cuatro partes, solamente nos falta el speaking. El speaking que tanto miedo nos da. Vamos a verlo. Four parts, como siempre, lo bueno que tiene es que empezamos muy fácil y que sí. Y es la primera parte del examen. Entonces, si vamos con nervios, esas primeras preguntas te las vas a saber de memoria. Porque vas a saber las que son. Mira, la primera parte son three personal information questions, ¿vale? Tres preguntas de información personal que se responden en 30 segundos. Y que precisamente lo difícil de esta parte es tardar 30 segundos o ocupar esos 30 segundos porque son respuestas que a veces podríamos dar en 5 segundos. Esta es una lista de posibles preguntas. Tenemos muchas más, pero al final siempre son muy parecidas y podemos incluso preparar las respuestas de esta parte. Por eso es un examen bastante más asequible que los otros. Por ejemplo, what do you do? ¿A qué te dedicas? Pues yo podría decir, I am a primary school teacher, specifically an English teacher. Y dirías, y ya está, ¿y qué más le digo? Pues tienes que enrollarte 30 segundos y decir, I love my job because I love teaching kids and for me there is nothing like being surrounded by kids every day, bla, 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 bla. Te tienes que ir enrollando, controlando el temporizador y cuando quedan dos o tres segundos dices, and that's it. Pues eso es todo. Y esa es la clave de este ejercicio. Entrenar siempre con 30 segundos. ¿Vale? Speaking part one. Fácil no, súper fácil. Speaking part two. Picture description plus two questions. Tenemos que describir una foto y contestar dos preguntas sobre la foto en 45 segundos cada una de las cosas. ¿Vale? 45 segundos para describir esta foto. Después de escribirla 45 segundos contestaríamos a esta pregunta. ¿Cómo celebra la gente los cumpleaños en tu país normalmente? Y otros 45 segundos para contestar esta pregunta. ¿Qué hiciste en tu último cumpleaños? Aquí no vamos a ver cómo describir fotos. Apúntate al curso si quieres ver cómo lo hacemos y más trucos. Lo tienes abajo. Apúntate. Y esta es la parte dos del Speaking. Vamos a ver la parte tres. Parte tres. Picture comparison plus two questions, 45 seconds. Comparación de fotos más dos preguntas en 45 segundos cada una. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero en este caso todo va a estar enfocado a comparar. Tenemos que primero en 45 segundos comparar los fotos. Después en 45 segundos contestar. Do you prefer individual or team sports? Otra vez es una pregunta que te obliga a comparar. Deporte individual como es el golf con deporte colectivo como es el basketball. ¿Y cuál de estos deportes es más practicado en tu país? Igual vas a comparar. Pues golf no es tan practicado como el basketball porque aquí en España no es un deporte muy popular. Blablabla. Lo que quieras. ¿Vale? Speaking part three ya esto se equivaldría con un nivel B2. Y finalmente la part four. Esta es la part three. Otra vez. Y la part four son tres preguntas. Va a salir una foto, pero la foto es solamente simbólica de la temática de la que van a ser estas preguntas. Y vas a tener un minuto para prepararte y dos minutos para responder. Esta es la parte más difícil y evalúa ya el nivel C. En este caso la temática son viajes. Como veis la foto es solamente representativa. Y tenemos que responder a estas tres preguntas. Dime un tiempo en el que viajaste a algún sitio interesante. O alguna vez en la que viajaste a un sitio interesante. Con quién viajaste y luego ya una general. ¿Por qué crees que es importante visitar nuevos lugares? Pues tienes un minuto de preparación. Ese minuto es muy importante tener estrategias y saber exactamente cómo utilizarlo para ir a tope. Apúntate en el curso y así lo vas a aprender. Y después en esos dos minutos vas a hacerlo perfecto. Y esa es una gran ventaja. La parte más difícil tienes un minuto que si sabes cómo hacerlo. Pues vas a, aunque tengas un nivel real B1, B2, vas a poder aparentar un C. Un C1 que te va a venir muy bien. Y si ibas a por el B2 y te llevas el C1, pues mira que bien, ¿no? Así que pues nada, hasta aquí tienes toda la información del examen Aptis punto por punto. Suscríbete al canal si quieres aprender un montón de cosas gratis. Y apúntate en el curso si quieres que te dé la masterclass gratis de cómo prepararte tu examen Aptis por tu cuenta. ¿Vale? Estos trucos te los digo, te doy material y te digo lo que tienes que hacer para prepararte por tu cuenta a tu ritmo y que vayas a hacer el examen. Apúntate, pincha en el link y nos vemos allí, ¿vale? Bye.